El nuevo juego de Ingenio Saque la púa de adentro de la guitarra Mirá que lindo Podemos ir, van pasando de a uno y de la saca se gana un disco Por ejemplo, que lo pueden adquirir después Los que no se saquen la púa en la mesita ubicada en la puerta Va a haber discos de andén Y también para el disco de otros grupos, amigos muy buenos Como María Cosecha, Estopo Encinar, Laura Bayaco Bueno, varios más ahí Y seguramente habrá de Cecilia Zavala Que va a tocar después de nosotros a las 10 de la noche Y se lo ganó el disco el guitarrista de Mikio Turco